Ya nos atendió en algunas oportunidades anteriores y hemos conversado respecto de la problemática del juego ilegal con todo lo que eso significa, porque no solamente hay una cuestión de pérdida para un instituto, el Provincial de Lotería, que además tiene el objeto de accionar socialmente con los dividendos y con lo producido, sino que también está sobrevolando el temor absolutamente justificado de un sector muy importante de la sociedad por el fenómeno de las apuestas ilegales y de jóvenes y de menores vinculados a apuestas en la web. Javier, ¿cómo le va? Muy buen día. Los saluda Martín Varela. ¿Cómo anda? Hola Martín, ¿cómo te va? Qué gusto escucharlos. Gracias por atendernos. Quería preguntarle, ¿Lotería denunció 420 sitios ilegales de apuestas? Bueno, vos sabes que yo recordaba cuando me comunicaba con tu producción hace unos minutos de que charlé con vos en aquella denuncia que hicimos a un influencer que en forma ilegal realizaba sorteos que posteriormente la justicia y la policía actuaron con muchísima celeridad, allanando el lugar y llevando pruebas. Y creo que en ese diálogo te comenté que estábamos trabajando en una lucha muy frontal contra el juego ilegal, trabajando en algo muy grande. Y era esto Martín, creo que es la denuncia más grande que se ha hecho en la Argentina, la hemos hecho en conjunto con la Lotería del Chaco. Son 420 y un poquito más de sitios ilegales online donde en forma inescrupulosa se captan apuestas y obviamente la introducción tuya está perfecta, no tiene solamente que ver con un tema de si recauda más o no el ente provincial que es Lotería Correntina, que es quien tiene todas las facultades legales para poder hacerlo, sino que tiene que ver muchísimo con este flájelo social que estamos viviendo de la ludopatía infantil, que tanto daño está haciendo en los colegios secundarios, en algunos casos ya las edades llegan a los colegios primarios y en realidad también la responsabilidad nuestra es atacar frontalmente este tipo de ilegalidad. Ahora Javier, me imagino el desafío que afronta en virtud de la cifra, del número, y de la dinámica que adquiere este delito informático, porque yo calculo que ustedes, tanto ustedes como la Lotería del Chaco, como todas las loterías, van a tener que capacitar al recurso humano para estar atentos a este fenómeno, que es un fenómeno que uno se imagina, uno puede ir bloqueando algunos sitios o logrando que la justicia los bloquee, pero seguramente van a volver a aparecer vestidos de otra forma dentro de la web para entender el concepto, ¿no? Claro, a ver, es tal cual como lo estás detallando. Hemos entrado fundamentalmente en el último año, yo prácticamente te diría que en este 2024, con un tema que es totalmente nuevo, no nuevo por su metodología de trabajo, porque la virtualidad obviamente en el juego ya está hace un tiempo, sobre todo después de la pandemia, pero ha tomado una dinámica impensada en cuanto al volumen de operaciones que tiene en los últimos seis meses, en el último año. Yo creo que, yo no sé si te di el dato, pero de cada 100 pesos que se juegan online, 70 pesos son ilegales. Es una monstruosidad, dos tercios. Es una cosa increíble, de los 24 sitios de juego online de la Argentina más importantes, 18 son ilegales. Entonces, la magnitud del problema, que tiene que ver con la falta de barreras o de fronteras para que los menores entren a jugar, vuelvo a insistir, excede un problema de si se recauda más o menos desde lo que es el ente rector y la legalidad del juego, lo excede totalmente, nos hace comprometernos cada vez más y a capacitarnos cada vez más en este tipo de problemas. Ahora Javier, con el dato que usted acaba de dar, de que el 70% es ilegal, uno queda asombrado, porque yo también veo muchísima publicidad de los sitios legales de apuestas. Ahora, si son un tercio de la torta de plata que gira en internet en apuestas, no hace falta imaginarse el problema que tenemos por delante como sociedad. Dos tercios de esa plata es negra y vaya uno a saber a dónde va. Bueno, ese tema es un tema que yo creo que hay que hacer el título y después profundizarlo. Efectivamente, vos ya empezás a tener detrás del juego online ilegal organizaciones criminales que buscan otro tipo de delitos, ¿no? Claramente. Lavado de activos, digo, todo tipo de delitos. Obviamente, en donde lo que buscan es que el dinero gire mundialmente con muchísima facilidad y encuentran una pantalla casi perfecta en lo que tiene que ver con este tema. Por eso uno recalca tanto la necesidad de que, obviamente, los menores no pueden jugar en ningún tipo de sitios, pero que aquella persona que quiera por esparcimiento o entretenimiento jugarlo haga a través de los sitios legales que son los .bet, .ar. Quiero hacerte este comentario porque tiene que ver con la asunción de las autoridades de Alea de hace pocos días, en donde Corrientes vuelve a recuperar su lugar entre las seis instituciones nacionales, entre las seis loterías nacionales que llevan adelante un poco la conducción de los 24 distritos. Y uno de los temas más importantes que se planteó, obviamente, tiene que ver con empezar a denunciar los sitios ilegales online y con un tema que, porque la pregunta es ¿para qué? Porque vos lo dijiste perfectamente, se caen estos sitios, denunciamos estos sitios y aparecen 10 sitios ilegales nuevos. Y ahí lo que viene es una pelea que se da frontalmente, que empieza con este tipo de denuncias como la que hemos hecho, pero que se da frontalmente en varios lugares a la vez. ¿Qué te quiero decir con esto? Seguramente la justicia provincial tendrá que oficiar a LENACOM, que es el ente nacional que regula las comunicaciones, para que todos estos sitios que hemos denunciado dejen de funcionar. Seguramente el Banco Central tendrá que notificar a las billeteras virtuales que en todos estos sitios ilegales que están captando en forma virtual dinero a través de billeteras virtuales, no pueden funcionar más esas billeteras virtuales. Digo, acá hay un trabajo tecnológico con organismos nacionales que excede largamente todo el esfuerzo que podamos hacer desde Lotería de Corrientes y te vuelvo a reiterar, en este caso lo hemos hecho con la Lotería del Chaco para seguir avanzando en esta lucha. Pero, digo, el buscar que los sitios ilegales dejen de funcionar va a ser una tarea inmensa, va a ser una tarea permanente, que llegó y que seguramente irá por mucho tiempo más, pero en donde vamos a necesitar muchísima colaboración de entes nacionales y, por supuesto, estar nosotros con el recurso humano que tiene Lotería, que en este caso yo creo que han hecho un trabajo excepcional, el personal de Lotería de Corrientes, la parte de casinos y bingos, han hecho un gran trabajo con este tema, pero permanentemente digo, no tengo por qué no decirlo, seguramente esta denuncia que hemos hecho se va a ampliar con casi más de 100 sitios más que hemos detectado en los últimos 30 días y vamos a seguir de esta manera, Martín, dándolos a conocer públicamente, obviamente, para tratar de que se entienda de que ahí no hay que jugar. Javier, buen día, lo saluda Diego Romero. A modo operativo, digamos, estos sitios de apuestas sustentan su actividad en el deporte, en el fútbol, digamos, ¿es esa la materia prima que ofrecen, digamos, para todos aquellos que van a apostar? Yo creo que, hola Diego, buen día, yo creo que tiene que ver con varios temas. No es solamente apuestas deportivas, tienen que ver también con sitios que identifican o emulan juegos específicos que tienen que ver con casinos, por eso en muchos casos son casinos online, y también tiene que ver, y déjame que te agregue este punto más, con lo que se llama el cajero humano que capta la apuesta, ¿no? Bueno, porque lo que empieza a ver también, y fíjate vos lo peligroso que empieza a ser la ilegalidad, es que en muchos casos personas físicas o humanas se prestan, obviamente, utilizan generalmente medios comunes como el WhatsApp, para captar dinero, para jugar con esos sitios ilegales. Empieza a ser una fuente de trabajo en donde obviamente el sitio ilegal no tiene ningún tipo de regulación, no tiene ningún tipo de materia impositiva, entonces las comisiones que paga por ese trabajo que ofrece son comisiones importantes. Obviamente, muchos lo tomarán como una tarea más, como un trabajo más, sin darse cuenta que estás entrando en la ilegalidad del código penal, que es el 301, ¿no? Que tiene una pena de 3 a 6 años para aquel que lleva adelante actividades ilegales con el juego. Javier, le mando un abrazo grande y le agradezco los minutos que nos ha dedicado otra vez en la mañana de hoy, ¿eh? No, gracias a usted, un abrazo grande. Javier Visellares es el presidente de Lotería Correntina, ¿qué tema, no? Porque aparte también va a ser un desafío para el Poder Judicial, para capacitar a un área informática que va a tener que estar permanentemente monitoreando este tipo de ilícitos, ¿no? Vos sabés que hay un informe que surgió en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde hay mayor expansión de estos juegos ilegales, y se habla que el nivel de apuesta, la mayor cantidad de personas que apuestan están en la franja de tareas desde los 25 a los 35 años. Y la segunda más importante, son los menores de 25 años, es la segunda más importante. Y el nivel de apuestas es llamativo a esto, porque va a marcar qué grupo económico es el que apuesta, son aquellas apuestas menores a los mil pesos. Sí, sí. Son pequeñas apuestas. La gente que más apuesta, apuesta a menos de mil pesos. Es un fenómeno masivo, no es solamente para la gente que tiene mucha plata. Exactamente. Se está dando de otra forma. Todo lo contrario. Bueno, está con nosotros en los estudios de LT7 y Canal 13 de Corrientes, la licenciada.